de la salud del Cantón Girón en primera instancia se había manifestado que esta reunión sería con la ministra doctora Margarita Guevara sin embargo se dio con el señor viceministro vamos a dialogar con el doctor Ochoa para que nos comente cuál es la situación cómo se dio esta reunión en la capital ecuatoriana y cuáles son los alcances, los logros que se han realizado doctor Ochoa, bienvenido, buenas noches, coméntenos cómo se ha cumplido esta agenda que ustedes la mantuvieron en este día en la capital del país, buenas noches Gracias, buenas noches Eloy a toda la ciudadanía del Cantón Girón y a los televidentes que nos ven en el exterior a través de las redes sociales en realidad nuestra peregrinación a la capital ha sido fructuosa por cuanto hemos conversado con el señor viceministro de salud, el doctor Laureano Retrepo quien en compañía de los asesores del ministerio, entre esos Manuel Chauvin, Osvaldo Suárez, Patricio Cervantes, Eddie Kishpi, Alfredo Seas, Felipe Chávez, Rafael Jiménez e Iván Sarmiento nos atendieron por alrededor de una hora aproximadamente en compañía obviamente de los señores concejales, de todos los señores miembros de la comisión que integramos el Comité Pro Defensa de la Salud, más el señor alcalde y la señora asambleísta tuvimos una aceptación por cuanto luego de las cuestiones de todas las personas que acudimos al despacho del ministro, lamentablemente no nos atendió la señora ministra por cuanto se nos informó que estaba en un cambio de guardia en la presidencia de la república que esas actividades habían sido planificadas por muchos meses de anticipación y que por eso, pero sin embargo el señor viceministro tenía todas las facultades para tomar alguna resolución luego de que se concluya la reunión. El planteamiento que ustedes llevaron, doctor Ochoa, junto a la delegación y autoridades ¿cómo fue recibida por parte del señor viceministro? Bueno, al inicio tuvimos un poco de resistencia por parte del señor viceministro por cuanto decía que existe una falta de entendimiento por parte de la comisión y de la ciudadanía por cuanto indicaban de que no se estaba restando ningún tipo de autonomía en todos los servicios que corresponde al hospital, sino que más bien se iba a repotenciar la atención en el hospital. Sin embargo, luego de varias deliberaciones, luego de varias discusiones, ya que nuestro pedido fundamental, y así decidió la asamblea, cuya petición principal fue lograr que se suspenda o que se derogue el acuerdo ministerial número 13 del 14 de enero del 2016. Eso realmente fue positivo por cuanto casi al concluir la sesión no tuvimos la aceptación de parte del señor viceministro y él dispuso palabras textuales del ministro, del señor viceministro, lo siguiente. El manifestó de forma oral y ese es el compromiso, frenar o suspender la ejecución del acuerdo ministerial número 013 del 14 de enero del 2016 hasta que se emita un dictamen jurídico a través de la dirección nacional de asesoría jurídica del ministerio que está a cargo del doctor abogado Alfredo Seas. Él en el lapso de 15 días va a emitir un dictamen refiriéndose fundamentalmente al acuerdo ministerial del 2014. Por cuanto a eso nosotros le planteamos, existe el acuerdo ministerial número 49-20 de fecha 14 de julio del 2014, en la cual por parte del Ministerio de Salud dentro del artículo 8 disponía que el hospital sea como hospital básico y con su autonomía financiera, administrativa y de personal. De manera concreta dice, aquellos hospitales básicos que sean entidades operativas desconcentradas ejecutarán sus propios recursos bajo lineamientos de la dirección distrital a la que pertenecen. Este acuerdo ministerial tal parece que, esperemos que no estemos equivocados, tal parece que de parte del ministerio para emitirse el acuerdo de este año no ha sido analizado, no ha sido tomado en cuenta por cuanto el señor viceministro se sorprendió y le llamó como que la atención al asesor jurídico y decía que es lo que había sucedido y que por eso más bien que decidía que se suspenda el presente acuerdo del 14 de enero del 2016. En este sentido, Reinaldo, sería un aspecto mucho más contundente de lo que ya se estaba haciendo la defensa en cuanto a la permanencia de la área administrativa y financiera del Cantón Girón si nos referíamos al acuerdo ministerial emitido en el mes de noviembre del 2015. Así es, sí. Yo creo que más bien el acuerdo del 14 de julio del 2014 es un poco, es más contundente que el siguiente que se emite en el mes de noviembre del 2015, ¿no? Eso fue planteado, canalizado por intermedio de los señores concejales y en cierta edad sorprendió al señor viceministro que rápidamente le llamó la atención al señor abogado y lo que estaba presente en la reunión atiende que en un plazo de 15 días nos va a tener la respuesta correspondiente a nuestro planteamiento. Lo que logramos en primer momento y yo creo que es lo fundamental para la ciudadanía del Cantón Girón y para todos nosotros, ¿no? Que dejando nuestras actividades personales, actividades laborales de trabajo, en realidad hemos tenido que peregrinar a la capital en donde la vía no está en perfectas condiciones de rumbos, de aguaceros y todo, pero sin embargo todos hemos tenido que ir superando y hemos logrado que se suspenda el acuerdo ministerial para que en un plazo de 15 días se nos informe a las ciudadanías cuáles serán los alcances o cuáles serán las decisiones definitivas que se vayan a tomar. Ahora, en torno a la petición planteada por la resolución hecha del GAD municipal de Girón en cuanto que se declare a Girón como sede distrital, eso tenemos entendido que no se ha manifestado que no es competencia del ministerio sino de otra instancia. Así es. En cuanto a nosotros al viceministro el dicho requerimiento también fue tomado en cuenta por la asamblea y particularmente por GAD municipal de Girón pero sin embargo se nos informaron que las gestiones tenemos que dirigir hacia templares. Y ese es el compromiso, aquí estamos analizando que si mantenemos una reunión el día de mañana en la municipalidad todos los señores miembros del comité así como también los señores concejales y el señor alcalde para tomar algún tipo de dirección y canalizar nuestra petición porque consideramos que es prudente que es necesario que en Girón se instale el distrito de salud. Ahora, ¿se ha hecho el ofrecimiento de que las autoridades del ministerio vendrán acá al cantón Girón en 15 días? Sí, ese es el compromiso porque inclusive delegaron al doctor Eddie Kirchke que ha sido el coordinador territorial del ministerio de salud quien va a estar en 15 días así es el compromiso en el cantón Girón para mantener una reunión con las autoridades y con el pueblo en general porque así tiene que ser dichas indicaciones que el pueblo nos acompañe oportunamente estaremos llamando a la ciudadanía sin embargo queremos aprovechar el día de hoy esta entrevista que le estamos haciendo desde el cantón La Tacunga aunque hemos suspendido un momento nuestro viaje para comunicarles e invitarles a que nos acompañe la ciudadanía de Girón y de sus comunidades para el día domingo a las 2 de la tarde en el salón de la ciudad en donde informaremos de todas estas gestiones de manera un poco más tranquila y las estrategias que vayamos a seguir para conseguir de manera definitiva nuestro propósito Es decir este domingo se mantendrá una nueva asamblea aquí para planificar acciones por parte de la ciudadanía a través del Comité Pro Defensa de la Salud Eso nos indica Doctor Ochoa Así es Esa es la decisión que hemos tomado todos los señores concejales y los señores miembros de la Comisión del Comité Pro Defensa de la Salud es que este domingo le estamos convocando a una asamblea a la ciudadanía del Cantón Girón y sus comunidades a partir de las 14 horas para que nos acompañen rápidamente y continuar defendiendo esta justa actuación del Cantón Girón Ahora entendemos que ustedes están de retorno vía terrestre desde Quito nos han manifestado que se encuentran en este momento en la Tacunga y coméntenos cómo está el estado de ánimo de las personas que son cuatro del Comité los cinco señores concejales cómo lo han tomado esta resolución que se ha logrado en este día Bueno usted entenderá el viernes de anoche y también las situaciones que teníamos que realizar el día de hoy y el regreso pero sin embargo a pesar que estamos cansados estamos llenos de optimismo de esperanza de que al menos logramos por el momento que se suspenda este acuerdo ministerial que corresponde a su ejecución Tuvieron el acompañamiento también del señor alcalde y la señora asambleísta tenemos entendido doctor Ochoa Sí Estaban presentes el señor alcalde y la señora asambleísta ellos también hicieron sus intervenciones correspondientes todos ellos y con las intervenciones de todos y cada uno de nosotros es que logramos esta esta decisión por parte del señor vice-ministro ¿Cuántas personas están formando parte de la comisión que viajaron desde anoche a partir de las 10 22 horas de aquí hacia Quito doctor Ochoa? Estamos alrededor de 9 personas les daré el nombre está la señora Margarita Quirón el doctor Rodrigo Coronel el señor concejal Javier Panamá la señora concejal Uribe Rejbal los señores concejales Fausto Ávila y Fausto Benalcázar el señor Vicente Bermeo el doctor Wilson Quezara y en compañía obviamente de nuestro señor conductor Luis Mendoza Bueno doctor Ochoa vamos a esto es más bien esta entrevista que hemos mantenido era como para hacer a la ciudadanía que tenga una información de lo que ocurrió en esta tarde en los próximos días tendremos mayor espacio mayor tiempo y a lo mejor hasta con mayor nitidez en el sonido para dialogar sobre esta situación y que obviamente continuarán ustedes como comité y como ciudadanía y autoridades también manteniendo estas reuniones en base a este propósito y a esta defensa como se lo ha denominado en lo cual valga también decirlo ha habido una unidad muy poco común en nuestro Cantón Girón así es la unidad eso nos ha motivado para que la ciudadanía estemos unidos incluso todo el comité que estamos retornando nos mantenemos unidos y estamos planificando una serie de estrategias una serie de actividades para lograr en definitiva nuestro propósito y ojalá incluso tenemos la alternativa de mantenernos en sesión permanente para otras actividades que beneficien al Cantón Girón Bueno, reiteramos la invitación para este domingo que estaremos contando 16 si no estoy mal 17 de abril a las 2 de la tarde en el Salón del Pueblo donde se desarrollará una nueva asamblea para informar y sacar nuevas conclusiones es lo que nos ha podido informar agradecemos doctor Ochoa estos minutos de tiempo que nos ha brindado para esta información les deseamos que tengan un feliz retorno y estaremos conversando en los próximos días sus palabras finales doctor Ochoa Yo le agradezco licenciado Peralta por esta entrevista que es interesante que la señora conozca las gestiones que se ha venido realizando el día de hoy y en esta entrevista obviamente reiteramos que se está realizando desde el Cantón de la CUP Muy amable por su tiempo saludos a todos y reiteramos un buen retorno gracias nos vamos nosotros a una pausa publicitaria luego de instantes estamos con más de El Espacio Informativo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!